Bien, esta mañana tenemos una visita gratificante en los estudios de Canal 7. Está con nosotros Tamara López, quien es atleta jujeña, tiene 22 años y hace nada más que dos días ha logrado algo increíble. Ganar por segunda vez consecutiva el Rai Colombia, que es una carrera muy importante donde la provincia participa y también es participante la provincia de Salta. Bienvenida Tamara, muchas gracias por venir. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que ya estabas un poco más tranquila de lo que fue tu fin de semana, cargado de emociones. ¿Qué pasa por tu cabeza luego de llegar como ganadora de este Rai Colombia por segunda vez? Y bueno, la verdad que muy contenta, es una sensación muy linda porque es algo en la que me había puesto como objetivo ganarla. Y bueno, además siendo local, que el premio haya quedado acá en Jujuy me pone muy feliz. Bueno, me imagino que detrás de todos estos esfuerzos, de estos logros que vos tenés, hay un trabajo previo. Sí, bueno, esto requiere mucho trabajo, sobre todo mucha disciplina y bueno, reconozco que tomé mucha experiencia y bueno, esto me ayudó a progresar. Y como bien dijiste, hay un trabajo donde bueno, este año corrí con la suerte de contar con un equipo de trabajo que me está ayudando. De profesionales. De profesionales. Para mi rendimiento físico, donde cuento con una nutricionista, un kinesiólogo, un preparador físico, mi entrenador y bueno, mi instructora de pilates y una masajista también. Bueno, un grupo de trabajo que no tenías tiempo atrás, ¿verdad? No, la verdad que no contaba y este año se me abrieron las puertas, gracias a Dios, y cuento con el apoyo de ellos. Así que bueno, este, como bien dije una vez, como dije la otra vez en mi publicación, que no tan solo mi premio es mío, sino que también es de ellos, porque el trabajo que ponen ellos hacia mí, es bueno, es el esfuerzo que yo doy en cada carrera. Bueno, justamente eso, ¿no? Que la gente te apoye, que la gente esté con vos y que ahora te acompañen más que antes. ¿Viene del trabajo que vos venís haciendo hace muchos años? ¿Hace cuánto que corres? Yo vengo corriendo ya hace nueve años. Comencé aproximadamente los trece años. Y bueno, yo digo que siempre las cosas se van a ir dando a su tiempo y bueno, ahora se me dio de conseguir este equipo de trabajo. Dos veces ganadora del Rey Colombia, la verdad que es algo increíble. Para que la gente conozca qué es esta carrera, es una carrera que tiene tres etapas. Comienza en Salta, luego sigue en Purma Marca y termina en Las Salinas Grandes. Contame cómo fue este año. El año pasado la ganaste, pero este año tu objetivo era mejorar tu marca. Sí, bueno, como objetivo me puse a mejorar mi marca y defender el título también. Bueno, la primera estapa, como armé con mi entrenador, armamos estrategia. Él me dice que en todas las competencias hay que correr inteligente, pensando. Y bueno, armamos la estrategia y nos pudimos quedar con las tres etapas. La de Salta, que bueno, fue un recorrido de 28 kilómetros, que se largó desde la estación Chorrillo hasta Campo Quijano. Y también la segunda estapa, que se largó desde Tumpaya-Pumamarca, con una distancia de 21 kilómetros. Y por último en Las Salinas Grandes. Y me pude quedar con las tres etapas en primer lugar. Y en la segunda estapa fue donde saqué la diferencia para quedarme. Fuerte, digamos. Claro, sí, como era try, 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 como me gustan a mí, puede sacar la diferencia, sobre todo en la subida. Donde vi que ahí es muy fuerte, saqué la diferencia. Bueno, ¿cómo comenzaste vos? Corriendo en calle, luego pasaste a la montaña, al cerro. Bueno, yo hasta el año pasado seguía corriendo las competencias de calle. Y este año decidí dedicarme a hacer estas carreras de try, porque es lo que me gusta más, es lo que me atrae. Y es lo que me gusta, o sea, es lo que disfruto más hacer. Y bueno, decidí prepararme y preparar mis próximos objetivos también en try. Pero eso no quita de que corra alguna que otra en calle. Y bueno, yo todo el tiempo hacía carrera de calle, obviamente comencé con distancias cortas y luego pasé a la distancia larga. Pero en distancias de calle llegué a correr hasta 10 kilómetros nada más. Y entré ahí y llegué a correr, bueno, obviamente 60 kilómetros en estos tres días. Increíble, la verdad que tremendo lo que lograste en estos últimos años. Para conocerte un poquito, ¿cómo es el día a día de Tamara López? Bueno, yo entré de lunes a sábado. ¿Lunes a sábado? De lunes a sábado, sí. El único descanso el día domingo. El domingo. Yo entreno por la mañana, salgo a correr. Por las tardes, lunes, miércoles y viernes, voy al gimnasio. Martes y jueves voy a pilate. Y después, por las tardes, después de salir del gimnasio y de pilate, me voy directamente a clases. Y termino, bueno, mi día a las 11 y 30 ya volviendo a mi casa. Claro, para el otro día volver a correr. Para volver a hacer mi rutina a diario, sí. Bueno, me imagino que para hacer todas estas cosas se dejan muchas de lado, ¿no? Tengo que sacrificar muchas cosas. Pero no me quejo porque es algo que a mí me gusta. La verdad que tengo la suerte de contar con el apoyo de mis padres, que me ayudan bastante. Entonces, por ahí, yo en mi casa cuando llego, hago muy pocas las cosas porque ya mi mamá las hizo, mi papá. Entonces, yo tengo... Están enfocados todos en eso. Claro, todos están... En ese sueño. Sí, en llegar lejos, obviamente. Así que yo cuento con el apoyo principalmente de ellos, que me ayudan muchísimo. Entonces, por eso que yo tengo mis tiempos para salir a entrenar tranquila, volver, recuperarme, estudiar, todo. Bueno, está genial eso, el apoyo de la familia, el apoyo de los padres. Sí. Tenés 22 años y en la última carrera le ganaste a dos chicas de 39 y de 35 años que vienen de ganar de carreras de elite. ¿Cómo te sentís en cuanto a eso? La verdad que muy bien. La verdad que veo que estoy a nivel de corredoras que tienen un buen nivel y me siento preparada para competir con ellas. Y ver la experiencia que tienen ellas, la experiencia que tengo yo, que es muy poca, a la vez me sorprende, obviamente. Y lo mismo a los mismos corredores que se acercaban a Felicitas, se sorprendían, porque con la edad que yo tengo, haber ganado a personas con la experiencia, prácticamente son elite, porque Virginia Galvez, la que salió segunda, ella vive de eso, vive de eso y al que yo le haya ganado le sorprende. Entonces la verdad que muy feliz y me da mucha más confianza para poder salir a otras provincias a competir y poder representar de la mejor manera a mi provincia. ¿Cómo arrancaste en el atletismo? ¿Qué fue lo que te motivó a vos? Bueno, yo antes jugaba al fútbol, jugaba. Ah, era de las mías, era de las mías. Sí, jugaba al fútbol. Y una amiga me invitó a correr, necesitaba personas para correr, dos semanas antes me avisó, ¿te animás a correr? Y yo dije, bueno, sí, vamos. Así que le digo, va, prepárame, vos que tenés mucha más idea, porque él es amante del fútbol. Y prepárame, y me preparé dos semanas, salí a correr en la cancha que tengo cerca de mi casa, o me iba para las termas. Claro, aprovechás el circuito cerca de casa. Claro, sí. Y por ahí yo recuerdo que antes me salían a pasar los coles, los autos, acá no terminaba nunca el recorrer las termas. Y bueno, ese fue mi principio, comenzando desde que una amiga me invitó a correr, y ahí, bueno, la primera carrera que hice, la gané. Y también las personas que habitualmente solían correr, me invitaron a una próxima. Y así me empecé a sumar. Y estuve dos años jugando al fútbol y corriendo. Pero hasta que después me decidí que una de las dos tenía que dejar porque chocaban. ¿Elegiste bien? Sí. El destino estaba al correr y hoy en día estás dejando muy alto a la provincia, al país, en estas competencias que son muy complicadas. Y que por ahí la gente no sabe que es una competencia muy costosa. ¿Cómo haces con el tema de la economía, de los gastos? Tengo una beca deportiva que me da la Secretaría de Deportes, que la verdad que me ayuda bastante económicamente, sobre todo para los viajes, por ahí, para alimentarme bien, sobre todo. Por ahí las cosas me salen un poco caros. También las zapatillas. Yo creo que todo corredor invierte en zapatillas para cuidarnos. Entonces tenés por año cinco pares, por lo menos. Sí, contando, contando, de tener unos 13, 14 pares zapatillas. Además por los terrenos en los que vos corres. Claro, obviamente. Y bueno, obviamente no se puede comprar cualquier tipo de zapatillas, sobre todo para cuidarme mi pisada, todo. Así que sí, cuento con esa beca. Y aparte, bueno, con el apoyo de mis amigos por ahí que hacen rifas y me colaboran para poder salir a otro lado a competir. Así que... O lo que hay que hacer, ¿no? Por la situación difícil. Claro, sí. Porque las carreras son bastante caras. Son bastante caras. Por ejemplo, esta carrera, El Raí, salía arriba de 7.500. Y bueno, me consiguieron la beca para que pudiera representar a Jujuy. Y la gastaste muy bien, la invertiste muy bien, la verdad que... Tenía que devolverla de la mejor manera. Bueno, próximos objetivos ahora. Bueno, ahora me decidí correr la Maratón del Tribuno, pero los cuatro kilómetros, ya que, bueno, necesito recuperarme bien de esta competencia, ya que quedé muy cargada. Además, ya está muy próxima, entonces me voy a correr los cuatro kilómetros. Luego me voy a ir desde el 16 de junio a Salta a competir la Salom, que estoy por correr los 10 kilómetros. Y luego estoy en agosto, voy a ir a Córdoba, si la Virgen quiere, a competir la carrera de la marca Salom. Perfecto, bueno, hasta mitad de año ya tenemos los objetivos claros. Sí, este año estamos apuntando un poco más alto, ya que, bueno, tengo mucho más confianza, más como te dije anteriormente, que tengo un equipo de trabajo que me transmite ese trabajo, me transmite confianza. Y bueno, vamos a intentar representar a la provincia de la mejor manera. Perfecto, Tammy. Bueno, ¿qué mensaje le dejás por ahí a algunos de los jóvenes que no se animan a dar ese paso de darlo todo en los entrenamientos, en el día a día? La verdad que le diría que se esfuercen, bueno, obviamente, con respecto a si ya se dedican al deporte, que hay que ponerle un poco más de empeño, que hay que tener disciplina, sobre todo, porque sin disciplina no se obtienen las cosas. Uno necesita dejar muchas cosas de lado para obtener grandes cosas. Y bueno, para las personas, para los chicos que todavía no se dedican al deporte, que se sumen, que la verdad que es algo muy lindo, te saca, obviamente, de más de las adicciones, y además cuando uno se suma a una competencia, a cualquier tipo de deporte, te incentiva más a superarse, sobre todo. Y después, a los padres, yo siempre digo que los padres también es fundamental, ya que sin el apoyo de ellos, los chicos no pueden salir adelante. Son un pilar, ¿no? Claro, son un pilar. Por ahí, yo vi muchos talentos que hay, pero no vi el apoyo de los padres. Entonces se desaparecen rápido. Y por ahí perdemos mucha potencia acá en Jujuy. Yo vi muchas potencias aquí en Jujuy, sobre todo en mujeres, en varones también. Así que sí, sobre todo a los padres, que apoyen a los chicos con respecto al deporte. Bueno, hace unas semanas la teníamos a Pumita Carabajal acá. Quería también destacar esto de las mujeres, que están logrando algo muy importante en la provincia. Pumita, Pumita, logrando un título mundial y vos haciendo quedar a la provincia en un lugar muy alto. También la verdad que reconocer eso, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, para nosotras es un orgullo, obviamente, representar como jujeña y como mujer. Hacer crecer el deporte femenino y hacer ver a otras provincias que no nos quedamos atrás, como deportistas y jujeñas. Así que, gracias a Dios, se ve que cada vez hay más deportistas que se están destacando y, bueno, están representando de la mejor manera. Bueno, la tuvimos acá a Tamara López, una de las mejores atletas que tiene en la provincia. Tenés las puertas abiertas siempre de Canal 7. Muchas gracias y que se vengan muchos mejores objetivos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio y, bueno, por hacer ver un poco de mi vida. Gracias.